Eden Hazard viajó a Dallas, Texas para ser intervenido de la lesión en el peroné distal de la pierna derecha. Salió del quirófano y apareció con una bota ortopédica, misma que no le impidió disfrutar de un buen juego de la MLS. El jugador del Real Madrid fue espectador del 2x2 que firmó Dallas y el Montreal Impact, equipo que dirige Thierry Henry, quien fue asistente de Roberto Martínez en Bélgica. Ahí apareció Hazard con su bota ortopédica tras darse el tiempo de visitar el jugador y convivir con miembros de la plantilla de Montreal. Eden Hazard se someterá a una recuperación para regresar en un tiempo estimado de dos meses, es decir que estaría listo para jugar la recta final de la temporada con el conjunto blanco. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!